El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Yo quiero que mi hermana Belsa pase aquí delante Si te siento llorar por alguien, eso es lo único que no ha emocionado Nadie sienta emoción por hora por nadie Y no hay emoción cuando tú sientes llorar por alguien Ahí no hay emoción, tú me estás oyendo, te estoy diciendo Y más, está, cuya, máquina Lo está ahí, Hanzo Quiero mujeres de Dios, que tengan a Belsa Mujeres que los que tengan por dentro, los tengan por fuera también Gente de verdad, gente que pueda levantar su mano sin ira Y sin contienda, necesitamos refuerzo Y más canso, tú a tu Ayama Y más canso, tú a tu Ayama Si alguno no alcanza a ponerle sus manos Póngale la mano al que está detrás Nosotros somos un pueblo Y nos conectamos uno con otro Ay Dios mío Hay gente que le va a dar fuerza a esta mujer Pero ellos también van a ser llenados Porque cuando tenemos poca fuerza El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad Y manda ya Andama Sama Con esta, mira Hay demonios guapos por esto Tú sabes lo que está formando Aquí se está formando una fortaleza Una fortaleza que los demonios no pueden penetrar Una fortaleza que los demonios no pueden llegar Ponle la mano Amba Sama Ponle la mano al que Te estoy hablando Ponle la mano Conéctate con alguien Conéctate con alguien Ponle la mano Conéctate con alguien Ay Dios mío Versa me dijo una palabra Me dijo hay gente que aunque no la conocemos Ellos oran por nosotros Hay gente que no la conocemos Pero que ellos oran por nosotros Oh gloria 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 Ángeles del cielo ahora Ángeles protege en su mano con los caballos Yo no huco con aceite Pero el esterno me demanda aceite Arramando Vasuaca Tu ama Conéctate guerreros Que el play de contigo Esta mujer lo ha defendido mucho Ay gloria Esta mujer ha peleado mucho pleito De nosotros Anarra Manoma Sama Hora de devolverle el favor Ay Dios mío Anama Sama Hora de devolverle el favor Abre la boca y abóralo Amando Mascai A tu Y mascau Hamas A que Mascai Ama Dios eterno Dios te gloria A tu sierva Está en tus manos En mi aquí te pido Que tú entregues fuerza Como la del búfalo Esa habilidad Como la del águila Dios mío Esa resistencia Andeón Yo te pido Ancay Padre que su vida Sea fortalecida Esta noche Andai a Máquima Padre gracias Por los hermanos Que están aquí Ni manda ya Gracias por los hermanos Que están aquí Estos hermanos Que se unen al pleito Gracias por ello Ande Ravakima Samaya Akima Tengo palabra De parte de Dios Para esta mujer Anema Sama Escucha con atención Ande Ay Sama Palabra del Dios Que me trajo A este lugar Ande Sakima Anema El que tenga oído El que tenga oído Oiga Lo que el Espíritu Habla A esta mujer Sambo A esta mujer A esta mujer A esta mujer Todos los métodos Y todos los propósitos Por algo que viene de camino ya Que tienes que pasar por algo Para que a otro le diga lo que pasaste Y cuando tú Me cuente la experiencia Entonces ellos van a decir Es verdad esto Era necesario Porque la enseñanza tuya Es por el camino que recorriste Y es por eso Y es por eso que a veces no te pregunto No te preguntes Si la mente camina No te preguntes por qué Si la mente camina Con la frente en alto Con la frente en alto Y te he pasado tormenta Y he luchado contra el mar Pero estoy despierto todavía Estoy despierto todavía Estoy despierto todavía Y aquí ni muy buen pozo Todavía hay fuerza Todavía queda fuego Todavía queda Todavía queda Todavía estoy despierto Aunque quisiste lo contrario Pero yo estoy despierto todavía Pero yo estoy despierto todavía Se te pipa y se nemo Se despierto todavía Se demora Para hacer guerra Y para continuar Le damos No importa Que lo que sea No importa No importa La vivencia mía Era más El que va a enseñar a otro A caminar con retitud Y es que la vida A caminar Con la frente en alto La vivencia que yo tenga La experiencia De la musea Es mucho mejor La experiencia Es mucho mejor Es que no vale a veces de nada Tú contar algo Tú contar algo Que no ha pasado Ella le sé Es que me conviví Ella le sé Y tú vas a sentir candela Tú vas a sentir a Dios Cuando le esté hablando Tendaroa Vas a sentir Letra me está ahí El respaldo Por el amor Por parte de Dios Por el apilio Vas a sentir A trope de los cromos Que me conviví Que me conviví Con la vivencia El descao De todos los caminos Ella queremos Es mejor la experiencia Que tú sepas Y diga Que yo pase por ahí Que yo hay un hoyo Que regalame Ahí hay un hoyo muy fuerte Cuidado si pasa Cuidado si pasa Antropos creta Mare Enseñanza Frente al alto Todo el tiempo Hombre de Jesús Tómenla por un brazo Levántala Súbala al altar Aleba Sáquima Humana Ustokumakai Andale Atua Anderra Bana Sáquima Sama Ayúdenla Súbila Ayúdenla Súbila Andaba Sáquima Andaba Koyama Soy Atuan Atua Atua Volteate para acá A la cabeza Y nada más Sáquima Atua Váganlo que están en el altar Todos vayan Ayán So Un acuato 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 Amiga Segui Atuan Tuan Tuan So Así Me dijo Dios Y canto Y alza Como en el principio Como en el comienzo Como aquella vez Levanto tu cabeza Y te pongo en alto Escucha Escúchalo De su voz Él habla Mejor que yo Sáñalo Tú llené 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 Es que a veces El camino es fuerte ¿Verdad? Y está llené Tú llené Tú llené Tú llené Tú llené Tú llené Tú llené Y todos los antepasados Y también En vosotros Y vimos Cuál es el verdadero Cuál es el verdadero Sacrificio Y vimos Cómo se mueve Todo esto Y es por eso Que Dios todavía Está dispuesto A desescar A ayudarte A ayudarte Está dispuesto A sostenerte Repeto en besos Está dispuesto A seguir contigo A seguir contigo Sigue adelante Y tal vez Y verás Y verás Y verás Y verás Tú Tú verás Descredime ¿Cómo? Yo pongo en vergüenza Le pico en vergüenza ¿Cómo lo hago? Te le pico en vergüenza Te le pico en vergüenza Te le pico en vergüenza Fuerza Y damos Dale fuerza Multiplicas La que no Tiene ninguna Y a ella Le debe quedar Alguna Utiliza esa Poca fuerza Que le queda Y utilízala A favor De tu pueblo El odio Ah Una cosa Amable Silla El blanco Anacaíta Altyazı